Hasta la casona patrimonial Villa Victoria en Valparaíso llegaron autoridades, parlamentarios y rectores de universidades para afinar los últimos detalles del Ministerio de Ciencia que debutará el 1 de octubre, destacando y reforzando las características de la ciudad puerto para el desarrollo tecnológico de la región. Porque es una región que cuenta con capacidades académicas de mucha connotación, con grandes universidades, centros de investigación, programas de formación de posgrado, muy buena productividad científica, pero además una muy buena vinculación con la industria. Es una ciudad científica, cultural, innovadora, que posee un desarrollo universitario de primer orden a nivel internacional. Universidades, centros de investigación, centros de estudio, investigadores que son reconocidos a nivel internacional La macrozona centro incluye a Coquimbo y Valparaíso y está directamente ligado a la concentración de grandes laboratorios naturales y otras condiciones especiales que permitirán el surgimiento de nuevos conocimientos. Valparaíso es la cuna del emprendimiento y la innovación en Chile. Por eso queremos desde Valparaíso y con la nueva sede de una macrozona, demostrarle al país que es factible a través de los talentos regionales, crear desarrollo en áreas tan insospechadas como por ejemplo la ciberseguridad. La macrozona centro posee los mejores indicadores de producción investigativa y capital humano avanzado, por lo que exige un trabajo coordinado entre el sector público, el sector privado y el mundo de la academia. Esto significa una gran oportunidad de innovación y desarrollo científico. Tanto en lo que tiene que ver con aporte al desarrollo económico y social, por los empleos que generan, por la actividad económica que generan, por la formación de personas, por la atracción de estudiantes internacionales y por el gran desarrollo y investigación que las universidades de Valparaíso y en particular aquellas del Consejo de Rectores de Valparaíso realizan. A través de esta realidad nueva, organizar al sector científico, a universidades y poder trabajar de manera coordinada. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación permitirá la descentralización y el desarrollo sostenible a partir de las características y oportunidades de cada territorio.